Buenas tardes. Se trata de construir en este ejercicio un triángulo escaleno de lados 4, 7 y 10 centímetros respectivamente. Entonces lo que vamos a hacer es empezar dibujando el lado mayor del triángulo. Este es el extremo del segmento que representa la base. Y ponemos, perdón, voy a volver a empezar, segmento de longitud dada. Longitud 10, nos pregunta la longitud, le decimos que tiene que ser 10. Y ahora vamos a dibujar dos circunferencias de radio 4 y 7 centímetros respectivamente. Tomando como centros los dos extremos del lado mayor. Este será 4 y este otro será 7. Fijémonos que las dos circunferencias se intersecan en ese punto y en ese punto es donde vamos a unir los dos lados que nos faltan para construir el triángulo. Entonces vamos a hacer intersección primero, intersección de esta circunferencia con esta otra y ahora dibujamos los otros dos segmentos. Y ya tenemos el triángulo construido. Este es el triángulo. Muy bien. Vamos a ocultar, si acaso, las circunferencias. No hace falta porque lo que queremos hacer ahora es calcular el área de ese triángulo. Entonces para calcular el área de ese triángulo en el examen se tenía que medir la altura. De hecho, si trabajásemos solo con GeoGebra, si pudiésemos utilizar GeoGebra en el examen, nos llevaríamos la herramienta área, apuntaríamos en el triángulo y nos daría un área de 10,93. En este caso son centímetros, cada unidad de longitud de la cuadrícula es un centímetro, pues serían 10,93 centímetros cuadrados. Bueno, como esto no lo podemos hacer, porque estábamos en un examen, lo que hay que hacer es trazar una altura y medirla, para luego aplicar la fórmula del área, que es base por altura partido por dos. Vamos a trazar una altura, recta perpendicular, que pase por ese punto y sea perpendicular a la base. Así, muy bien. Y ahora vamos a dibujar el segmento antes la intersección. Ya tenemos los dos extremos del segmento que tenemos que medir, porque esta será la altura. Y si medimos esta altura, la altura, distancia o longitud, vamos a poner de J. Son 2,19 centímetros. Bueno, entonces, con ese dato, 2,19, voy a cerrar esto, abriré ahora el bloc de notas para hacer la operación. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Y hemos visto que la altura es de 2,19 centímetros. Naturalmente, esto es aproximado. Deberíamos ponerlo con todo rigor, porque no es exacto, viene de una medida. Y la base es 10 centímetros. Entonces, el área del triángulo es igual a la base por la altura, 2,19 partido por dos. Bueno, como hemos hecho la medida de la altura, pues esto también es aproximadamente igual. Ahora cogemos la calculadora y hacemos este cálculo y nos da 10,95. Estos serán centímetros al cuadrado. Fijémonos que la herramienta de cálculo de área que lleva GeoGebra nos ha dado 10,93. La diferencia se debe a los decimales. A los decimales en la medida de la altura para luego aplicarla a la fórmula del área. Bueno, pues eso es todo y hasta la próxima.